Música Hace un momento aterrizamos en Manta y nos recomendaron un restaurante típico italiano en Monte Cristi. La Trattoria di Gabriele. Acompáñenme a conocerla. Gabriela, cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiene la Trattoria? Bueno, la Trattoria nació en el año 2000. Empezamos en Manta. Y en la inicio fue mi papá, que era Gabriele, un italiano de la zona mantovana de la Lombardía. Esto nació por la principal idea de que a él le gustaba alimentar a sus amigos y a la familia. Entonces era más bien un hobby que hacía con mucho amor. Música 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 Música